Bueno, hemos comenzado el mes de julio con algunas actividades culturales y bueno, estamos proyectando ya también todo el mes. Ayer, domingo 1 de julio, estuvimos apoyando y auspiciando un poco esto que se viene desarrollando ya desde hace un tiempo en Vicuña Maquena, que son las batallas de rap, que organiza un grupo de raperos de Vicuña Maquena y que ha traído a la inquietud acá a la Dirección de Cultura, siempre inquietos buscando un espacio donde poder desarrollar esta actividad tan típica de un grupo de jóvenes. Así que nosotros hemos dispuesto con todo el Ejecutivo Municipal cederles el espacio cada 15 días en las escalinatas de la Casa de la Cultura, donde ellos desarrollan sus actividades con total libertad. Yo ayer no estuve aquí en Vicuña Maquena, pero estuve en contacto con los chicos y me dijeron que a pesar del mal tiempo hubo mucha gente. Así que bueno, nosotros estamos tratando de apoyar esta actividad, que es una actividad nueva, es una forma cultural nueva, y que nosotros no podemos desconocer. Así que los domingos, cada 15 días o cada 3 domingos, en la escalinata de la Casa de la Cultura se van a desarrollar las batallas de rap. Por otro lado, también estamos auspiciando para el domingo que viene esto que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción, saber que un cuerpo independiente como los pioneros del folclore cumpla 20 años de trayectoria y que es un cuerpo artístico que nos representa a nivel nacional. Entonces, si bien hoy tenemos la reunión formal con gente de la comisión y con el director del cuerpo artístico, Pucho Suárez, nosotros estamos en condiciones de adelantar que vamos a estar auspiciando los 20 años de los pioneros del folclore, porque a la municipalidad le interesa mucho apoyar las manifestaciones culturales a manera independiente. Y bueno, después ya saltamos al 26 con el show de la menopausia, con estas actrices que llegan desde Buenos Aires con un show bastante desopilante. Nos llama mucho la atención la cantidad de mujeres que han venido en grupo a retirar, a reservar las entradas, porque las entradas van a estar a partir del miércoles, pero en realidad hay muchas mujeres que vienen en grupo para ver este show que realmente viene con muchísimos comentarios muy buenos, que es muy desopilante, es para reír a carcajada y que se llama el show de la menopausia. Sí, lo importante de esto, de que concurra la gente para seguir, como decimos siempre, que sigan viniendo obras de teatro a nivel nacional. Sí, esto es una obra que hace ya dos años que está en cartel, que viene con muy buenas críticas, que han variado incluso las actrices a lo largo de la trayectoria de la obra, pero en realidad es muy importante que nosotros, si bien tenemos un circuito de corredores teatrales que viene de la provincia de Córdoba y que depende de la Agencia Córdoba o Cultura, nosotros si bien no organizamos este tipo de eventos, apoyamos para que puedan venir las obras de Buenos Aires, porque si no, para nosotros sería imposible que obras de esta magnitud lleguen a nuestra ciudad.